Con información de Israel Zamarrón el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, en su edición del 20 aniversario, se llevará a cabo el próximo 16 y 17 de marzo, y para que armes tu plan y no mueras en el intento aquí te dejamos la guía de supervivencia. Algunas de las bandas estelares que se estarán presentando son Editors. ¿Cómo llegó? Por lo cual te recomendamos que te lleves unos tenis cómodos, jeans, una blusa o playera, pero sobre todo un suéter, porque el clima está muy loco en estos días. También te recomendamos llevar un impermeable por si Tlaloc decide ir a bailar al vive latino. Los horarios del sábado para el sábado, en el escenario indio, Kaifanes, una de las bandas estelares, se presentará. Las 9 y 40 de la noche horas, los shows, en este espacio comenzarán con hoy Skalmates a las 2 de la tarde horas, continuará Zona Ganga. Jumbo, división minúscula, fobia y cerrará escape. Mientras que, en escena indio, abrirá Machingón a las 2 y 40 de la tarde horas, continuará Fermín. Y V, Ximena Sariñana, Oscar Chávez, Santa Sabina XXX, Editors y concluirá Intocable. En el escenario Telcel, tocará Viva Suecia. Las 2 y 30 de la tarde horas, después se presentarán Kill Aniston, Sonido Gallo Negro, Siddhartha, Liquid, Bomba Estéreo, Foals y Nag. En la carpa Doritos Bunker se presentarán a partir de las 3 de la tarde horas Noa Pino Palo, Lanza Internacional, Tumenizos, Hello, Seahorse, LP, Miranda, y Tecnotronic. A partir de las 2 de la tarde horas en la carpa Intolerante, los asistentes podrán disfrutar de la música de Madtree, Sa. Mateo Kingman. Los horarios del domingo en la segunda jornada del Vive Latino la abrirá la orquesta de Damas o Pérez. Prado a las 2 y 30 de la tarde horas en el escenario indio, continuarán los estrambóticos, el gran silencio, el tri, Búmuri. Café Tacba y Korn. En el escenario Telcel, actuarán a partir de las 2 y 35 de la tarde horas, The Plastics Revolution, seguido de Tino El. Pingüino, Rastrillos, Miguel Mateos, Alemán, Snow Patrol, de 1975 y La Castañeda. En tanto que en escena indio, abrirá Raguayana. Y continuará el espectáculo Odiseo, la orquesta de Mondragón, Bengala, Los Tres, Juanes y concluirán Santana y Dylan Francis. Este día, en la carpa Intolerante se presentarán a partir de las 2 de la tarde horas, la sexta vocal, Mavilamp, Los Pingos Orquesta. Estoner Love, Vaquero Negro, Strike Master, María Barracuda, Flor de Toloache, Vandalos Chinos, Bowie, André y Amigos, Turf y Correos. Mientras que en la carpa Doritos Búnker iniciará a las 2 de la tarde horas, The Inspector Cluzo, SKIP. Ilegales, Jaelos, Javier Batiz, de Bomboras y Draco Rosa. Transporte para ir seguro a casa si has asistido en anteriores veces al festival ya sabes que el regreso a casa es todo un caos. Y por ello en conjunto con el Instituto de la Juventud y la Red de Transporte de Pasajeros, RTP, el gobierno habilitará rutas exclusivas nocturnas que partirán afuera del evento para que así puedas llegar a tu destino sin problema y seguro. Costos al menos 100 unidades darán servicio a un costo de 7 pesos, de 12 de la noche a 3 de la madrugada horas en 10 rutas que llegarán a todos los puntos de la Ciudad de México. Con este convenio ambas instituciones esperan beneficiar a 11.000 asistentes que acudirán a este festival de música. Las rutas interconectarán con otras rutas de la RTP, con avenidas primarias y sitios de taxis que complementen el viaje de los usuarios. La directora del INJUVE, Beatriz Olivares, señaló que en los próximos días se reunirán con el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, para analizar si se colocan policías uniformados en las unidades que saldrán después del Vive Latino. Lo anterior a raíz del asalto del lunes en una unidad de RTP del circuito interior que dejó dos homicidios. Las rutas, las rutas, que saldrán del estacionamiento del Palacio de los Deportes, son. Circuito Bicentenario Dirección Sur, que cruzará con Tlalpan, Eje Central, Coyoacán, Universidad. Circuito Bicentenario Dirección Norte, que cruza con él. Metro Oceanía, Eduardo Molina, Congreso de la Unión. Otros destinos de las rutas son Indios Verdes, Cuatro Camino, Metro Villa, de Aragón y Martín Carrera, Tacubaya, Observatorio y Coajimalpa, San Ángel y Perisur. Escuadrón 201, Metro Pantitlán y Santa Marta. Así como Metro Chabacano. Gracias por ver el video.